Cáncer de próstata en México. Cada dos horas un hombre pierde la vida a consecuencia del cáncer de próstata, pues siete de cada diez pacientes acuden al médico cuando la enfermedad ya está en etapa avanzada. La idiosincrasia de los hombres y los prejuicios hacen que no busquen ayuda médica, lo que incrementa la tasa de mortandad por este padecimiento. Soy Cintia López. Yo influyo.